Una noche para celebrar la vida de mujeres fuertes y valientes. Eso fue de Pingala, la pasarela que hace homenaje a la vida de mujeres supervivientes de cáncer de mama. Esto es algo maravilloso, si esto ayuda a las personas a que detecten el cáncer temprano, es una cosa maravillosa. En la tercera edición de este evento, 21 diseñadores unieron sus talentos para rendir homenaje a mujeres que le han ganado la batalla al cáncer. Cada diseñador creó un vestido único, inspirado en la historia de valentía y resiliencia de cada una de las supervivientes. Nos concientiza mucho la causa porque mi mamá también es sobreviviente de cáncer de mama, así que aquí le estamos celebrando que hemos ganado la batalla y también al mismo tiempo nos gusta apoyar este evento. Yo soy una de las coreógrafas también y mi mamá y mi hermana siempre nos acompañan. Las piezas de grandes diseñadores como Brandon Valencia, Susana Díaz, Andrea Ayala, Mónica Árguedas, entre otros artistas salvadoreños, llegaron a la pasarela para poner las emociones de los asistentes a flor de piel. Mami es el mejor ejemplo de valentía. De valentía, amor a la vida, buena actitud y de Pincala es ese ejemplo, ver a las mujeres sobrevivientes divinas, modelando, fuertes y sobre todo felices. Con imágenes de Vladimir Fermán, este es un informe para la prensagrafica.com.